hola qué tal de nuevo estamos aquí como siempre os digo en la cocina de mi casa que os abro la cocina de mi casa con mucho gusto con todo el cariño y con todo mi corazón dando las recetas que yo sé hacer espero que todos estéis muy bien y que sigáis compartiendo mis vídeos siempre os digo compartir y compartir seremos una familia más grande y seremos muchos más y podremos hacer muchísimas más cosas no os quiero cansar mucho y vamos a hacer una receta es un poquito cara verdad pero estamos llegando a unas fiestas en las cuales vamos a hacer cosas especiales entonces vamos a hacer una receta que tiene bastantes ingredientes pero no haberme olvidado ninguno y se llama estrogonoff de ternera yo la voy a hacer como hace muchísimos años que se hacía que antes las hacían los camareros eran los que los cocineros les preparaban todos los ingredientes y los camareros en directo en la mesa los hacían con camareras que había cocinas entonces yo lo voy a hacer como antiguamente ahora hay otras versiones pero yo lo voy a hacer como yo sé hacerlo desde hace muchos años mirar por aquí los ingredientes que tiene bueno empezamos con la carne la carne es solomillo de ternera vale este en este caso de vaca gallega de ternera podemos pedir la punta del solomillo o la cabeza esta es de la parte de la cabeza porque me gusta más ancha y se pide en la carnicería mirar filetes veis el grosor que tiene el filete porque esto ahora lo vamos a cortar en tiras vale esto lo va a cortar el cámara en tiras estos son los filetes lo pedimos así al carnicero aquí hay como un kilo aproximadamente podéis hacer la cantidad que queráis yo voy a hacer un kilo de solomillo ahora tenemos cebolla picadita en bruno picadita chiquitita para que nos entendamos cuadraditos chiquititos tenemos perejil picadito lo veis muy picadito pequeñito pimienta blanca vamos así así por orden esto es pimiento morrón pimiento asado vale lo podéis comprar una latita o comprar o asar vosotros un pimientito tenemos mostaza de muyol de la mostaza antigua que se le llama en granos vale tenemos coñac tenemos aceite de oliva de nuestra tierra oliva el oro de nuestra tierra ahí tenemos un jugo de carne para porque hay que echarle juguito de carne y como no yo esto es un jugo que he hecho yo vale jugo de carne ve muy bien eso se prepara y se tiene preparado tenemos nata tenemos vino blanco estos pepinillos especiados no en vinagre mira cortado a medias lunas lo veis bien cortadito a medias lunas especiado no en vinagre y también tenemos champiñones en lámina lo podemos echar de bote lo podemos echar natural si lo encontré natural hoy perdón se cae un marquido si esto está todo limpio así que no pasa nada si lo encontréis natural pues mejor bueno se se fue para allá natural mejor y estos son los ingredientes que lleva yo creo que no se me haya comidado nada si no os acordáis de ellos volvéis atrás el vídeo y lo vais mirando pero el cámara os está poniendo un buen enfoque para que lo vayáis viendo todo con tranquilidad y ahora lo que vamos a hacer es pues ya si lo veis bien os dejamos un tiempo vamos a cortar la carne bueno ahora vamos a proceder a cortar la carne la carne que tenéis que tener cuidado de no cortar la atravesada sino cortar en esta postura al bien de la hebra que lleva la carne vale entonces lo vamos a cortar con un dedito de grosor en tiritas así un dedito lo veis bien el cámara lo está poniendo muy bien se ve perfectamente así pues así vamos a cortar toda la carne esto es un ratito que no la tenía yo cortada para que vosotros vierais cómo se cortaba la carne porque por ejemplo la cebolla pues la dejo cortadito porque tampoco va a matar mientras que he hecho estas cosas también he hecho un poquito de arroz pilaf un poco de arroz blanco lo he cocido lo he salteado con ajito un poquito de aceite y ajo la grasita que les vaya a ir viendo por los lados se la vais quitando eso no nos vale eso son nervios eso no nos vale bueno pues he cocido el arroz y después se le salto con un ajito porque me parece que es un buen acompañamiento para esta carne la podéis poner verduras si queréis champiñones setas pero bueno yo le voy a poner arroz porque me parece que es la mejor acompañamiento que tiene y nada dejamos que sigan cortando y ahora cuando ya esté cortado seguimos más bueno pues esto ya está todo terminado veis ya está todo cortado en tiritas como decía tira más o menos de un dedo os lo está enseñando y ahora esto lo vamos a echar en este recipiente para reservarlo porque vamos a empezar a hacer primero lo que es su fondo porque hay que hacerle un fondo de cebollita con su vino su coñac vamos a ir por paso ahora la carne se pone aquí hasta que le vamos a echar sal y pimienta eso lo vamos a hacer ahora vale bueno para vamos a echar ahora vamos a echar sal y pimienta que eso se le llama sal pimenta pimienta blanca le podéis echar negro si queréis yo le echo blanca porque me gusta más la pimienta blanca sabor que deja poquito de sal esto le vamos a dar vuelta con las manos bien limpia para que coja toda la sal y la pimienta ahora me voy a lavar las manos vale pues esto ya tiene sal y pimienta lo cogemos lo reservamos aquí ahora ponemos una sartén aquí ponemos una sartencita hermosa porque para que la carne esté bien bien adaptada y le vamos a echar un poquito de aceite no os fijéis en las marcas de las dedos son botellas que yo relleno estas barcas ni existen yo no hago propaganda barcas ninguna vamos a echar generosos como 4 o 5 cucharaditas de aceite de oliva vamos a poner la vitro o el fuego al máximo a que se caliente y tenemos que esperar un poquito a que se caliente bueno pues como siempre os digo me probáis con la mano así ponemos la mano esto ya está caliente porque me está dando el calor en la mano está bastante caliente ahora lo que vamos a echar va a ser toda la cebolla la cebolla picadita solamente vamos a poner de momento la cebolla que se rehogue bien siempre rehogar muy bien las verduras que echemos en las comidas porque es muy importante le da muy buen sabor enriquece las comidas el que se rehogue bien no las cosas crudas pero bien rehogadito esto lo vamos a echar como dos minutitos que hay que esperar a que la cebolla se rehogue vale pues mira ves como está ya doradita la cebolla pues aquí lo que vamos a echar es un poquito de vino blanco medio vasito lo veis medio vasito de vino blanco pequeñito no nos hace falta mucho y esto se consume un poquito el alcohol de que se consuma el alcohol del vino echamos la carne directamente esto va muy muy rápido lo que más lleva a la elaboración de cortar los productos vale pues mirad ya el alcohol del vino se ha consumido ahora vamos a proceder a echar la carne que recordad que la teníamos salpimentada con sal y pimienta le podemos echar pimienta negra así que debo vale esto ahora esta carne se tiene que rehogar bien rehogadita necesita como mínimo seis minutos para luego después echarle todos los ingredientes siguientes así que la tenemos que dejar que ella se vaya haciendo tranquilamente vamos a esperar un poquito bueno pues mirad veis como está y mira la carne como está ya está hecha está toda tiene consumido casi todo el caldito no hace falta y ya está hecha la veis el colorcito que tiene la veis bien yo creo no bueno pues ahora le vamos a echar a ver tenemos un mechero a mano le vamos a echar el coñac la vamos a flammear un poquito mirad no sé si lo veis bien yo no quiero poner un muerto porque si no cámara aquí a esta altura veis medio vasito de coñac esto se lo echamos así todo alrededor lo flammeamos un poquito tener cuidado con la campana siempre apagada vale y una tapita a mano mirad una tapita si veis que se descontrola se la ponemos encima está bien no hay mucho fuego pero si veis que está muy alto la tapita encima y se apaga dice el extractor apagadito porque si tenemos grasa lo que sea y ya está esto es el poquito de riesgo que tiene que tenéis que tener cuidado también iba a decir una cosa hay veces que a lo mejor yo vivo en un sitio que está muy cerquita del aeropuerto y hay veces que entremedia se escucha un avión si en los vídeos escucháis un avión pues disculpadme pero es que es donde yo vivo bueno pues ahora vamos a proceder lo primero que vamos a echar va a ser la mostaza una cucharadita una cucharadita una cucharadita de mostaza vamos a echar los pepinillos media lunita especiados especiados no en vinagre pepinillos especiados lo encontras en los supermercados el pimiento morrón un pimientito ahora le vamos a echar los champiñones esto esto bien da vuelta bien rebadito todo que tenga buen que se concentren todos los sabores se penetre un sabor con el otro veis ahí y ahora lo que vamos a hacer es echar un cucharón no sé si lo verá bien de caldo mirad aquí lo pongo a esta altura lo veis bien un cucharón de caldo un cucharón de caldo de caldo de carne le vamos a echar dos ahí muy bien esto hay que dejarlo lo vamos a dejar le vamos a echarle el vasito de nata y ahora lo vamos a dejar siete minutos ni uno más ni uno menos siete minutos contado por reloj de que empieza a hervir ahora todavía no ha empezado a hervir esto como se han echado los caldos la nata está fría pues no empieza a hervir pero de que empieza a hervir siete minutos y esto lo tenemos hecho ahora lo que cogemos es una tapita que la tenemos aquí a mano se tapa y de que empieza a hervir siete minutos tienen la culpa de que esto quede terminado hay que esperar un poquito vale pues ya hemos terminado hemos apagado el fuego mirad está recién quitado el fuego mirad que pinta tiene este es el momento este es el momento de que ahora mismo como está tiene su salsita pero no está nadando en salsa está bien este es el momento que le vamos a echar el perejil un poquito de perejil picadito que le da una chispita así y mientras tanto como os había comentado antes yo he hecho un arroz pilaf que lo tenéis aquí me parece que lo veis bien arroz se cuece sabéis cocer un arroz ocho o diez minutos cociendo con un ajito salteado y ya está un ajito que se pone con aceite y un ajito y se salte y ya está y eso no va a poner de guarnición a esto ahora me vais a dejar vamos a montar el plato a ver después veréis el plato montado pues bueno pues esta es mi apuesta de hoy este así emplatado yo es una idea que os doy os podéis emplat de otra forma yo lo he puesto así porque no quiero poner muchas asas si no la carne no se ve para que se vea bien en la foto como sabéis que los vídeos los montamos nosotros pues para que se vea bien se vea bien lo que hay esta es mi idea vosotros podéis ponerla de otra forma esto es para una persona un poquito de arroz y yo creo que está muy bien presentado me parece que está bien vosotros hacéis otra cosa y nada pues despedirme lo que me queda es despedirme de vosotros este vídeo ha sido un poquito largo espero que lo veáis hasta el final porque si no lo veis hasta el final pues no os vais a enterar como es la receta es una receta muy buena y además que es muy fácil de hacer que no es difícil y que sigáis compartiéndome que sigáis cocinando que la cocina une a la familia y nada no soy más pesada que me deis muchos likes que compartáis compartáis que me deis muchos likes y y y y y y y